Muy buenos días, es un gusto recibirlos hoy, en este lunes, húmedo, encontrarnos otra vez aquí en la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas con el programa Poesía, Voz del Espíritu. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, a pesar de las noticias trágicas que nos acontecen, de las cosas duras, sabemos que estos momentos son difíciles para todos los mexicanos, pero también sabemos que la solidaridad nos caracteriza y sé que tenemos la fuerza para salir adelante. Bien, hoy tenemos un programa especial, tenemos la visita de una poeta hermosa, hermosa como poeta, como mujer y con un trabajo poético también hermoso. Está con nosotros Sofía Fadeva. Sofía, muchísimas gracias por acompañarnos este lunes. Muchísimas gracias Estela por invitarme, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, con el público que nos ahora ve y escucha, gracias. Pues como ustedes pueden notar, Sofía no nació en México. Se nota por el acento, ¿verdad? Se nota por el acento. Sofía, ¿de dónde vienes? Yo soy rusa, pero ya soy más mexicana que un apal por vivir 17 años aquí en México y ya me naturalicé, ya somos paisanas Estela. Ah, qué bien, me encanta. Pues me da gusto que hayas escogido este país para vivir y para trabajar. Es muy hospitalario en México. Pues sí, es una de nuestras características, creo que es un país cálido en todos sentidos. Sí, y pues desde luego para nosotros es un orgullo tenerte aquí. Gracias, qué amable. Como sabes, este programa se transmite a escuelas secundarias técnicas y espero que nos estén viendo muchos de nuestros alumnos, profesores y compañeros administrativos y directivos de las escuelas secundarias del Distrito Federal. Sofía, aparte de pues ya estar aquí nacionalizada, está trabajando desde luego, se dedica a la docencia, entre otras cosas, por lo que sé de ella. Ella es escritora, además de ser docente. ¿Cómo es que llegaste a México, Sofía? ¿Y cómo te estás desempeñando ahora? Yo ahora trabajo de profesora en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Trabajo en el área de ingeniería, pero hoy vamos a hablar sobre poesía, porque además de desempeñarme como la profesora del Departamento de Mecatrónica del TEC de Monterrey, Campus Estado de México, yo también participo en la vida literaria del país, escribiendo, publicando y participando en los encuentros poéticos. Oye, pero qué extraño, ¿cómo está eso? Eres profesora de Mecatrónica y escribes poesía. Bueno, yo te entiendo porque yo también soy egresada del taller de máquinas y herramientas, también soy aficionada a las máquinas y a todo este asunto de los números y también me gusta escribir. Pero en tu caso, ¿cómo se dio esta situación? La verdad que yo no veo ninguna, digamos, oposición entre la ciencia y el arte. Y la ciencia y el arte son dos maneras diferentes de entender el mundo, de adaptarse al mundo. Y en Rusia no es muy raro que la persona trabaje profesionalmente en el área técnica, pero también contribuye a la área de literatura, de la cultura. No es raro para nada. Bueno, para mí en particular no es raro. Y además en el tiempo que llevo escribiendo y compartiendo con escritores, pues me doy cuenta que hay de todo. O sea, en realidad, una cosa no determina la otra. Por ejemplo, conocí a un marino que era teniente o algo así, y era excelente poeta. Y era un hombre rudo, pero excelente poeta. Entonces, esto me muestra a mí que efectivamente la poesía es la voz del espíritu y el espíritu habla, no importa dónde estés. ¿No te parece? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues, ¿qué te parece si entre una conversación y otra empezamos con la poesía? ¿Qué nos traes, Sofía? Yo quisiera leer unos poemas míos. Y quisiera leer el poema que en mi opinión me salió muy bien. Entonces, a ver qué opinan ustedes. Se trata de la lluvia. A propósito de los días que estamos viviendo. La lluvia, otra manera de ver el mundo a través de la lluvia. Te encargo con tu abuela y no vuelvo a buscarte. Por la lluvia, hijo mío, por la lluvia. Me miran tus inmensos ojos y tus labios tiernos preguntan. ¿Me engañarás de nuevo y no vendrás, mamá? Por la lluvia, hijo mío, por la lluvia. Tenemos querido el departamento muy pequeño y vienen muchos amigos míos de visita. El humo de cigarrillos y los sonidos del barro a menudo me acompañan hasta la madrugada. Y por la mañana, oh Dios mío, como recibimiento, el silencio de tus inmensos ojos solamente se escucha caer la lluvia. Se puede llegar hasta la abuela y provocar la alegría, abrazos, besos y palabras de ternura. Ahora a tu mamá le llega la inspiración. Tiene que estar a solos para escribir sus versos. Lo que escriba será el precio de tus lágrimas y de la lluvia. Suena el teléfono. Tiene esparaguas, mamá, ¿cuándo vienes? Me engañarás de nuevo y no regresarás por mí. En mi rostro, mis versos y en mi vida golpea la lluvia. Sofía, este poema siempre que te lo escucho me conmueve. ¿Lo escribiste en México? No, esto escribí en Rusia, la verdad que yo tengo unos poemas que se me nacieron en ruso y hay unos poemas que se me nacieron en español. O sea, ahora tú ya puedes pensar en ruso, en español. Yo ahora pienso más en español que en ruso. Y también depende del idioma al cual se me dirigen. Se me dirigen en ruso y me hacen la respuesta en ruso y pienso en ruso. Y si me dirigen en español, pienso en español. Oye, ahora tú que ya estás tan compenetrada en la cultura mexicana, dime dos características que hiciste la diferencia entre la poesía rusa y la poesía en México. La poesía en ruso, en el idioma ruso, se acepta con mayor facilidad por el público ruso, si está rimada, aritmizada, es decir, si tiene más formas clásicas. En el mundo latinoamericano, iberoamericano, digamos, ahora se escribe más y se trabaja más el verso libre. Y yo en ruso y en español, en el castellano, más que todo escribo el verso libre. Pero también tengo unos poemas rimados y aritmizados en ruso. En ruso. Traes algo, porque a mí me encantaría que escuchásemos la poesía en ruso, que seguramente pocos van a entender. Pero es importante reconocer el ritmo, porque como hemos comentado y hemos visto aquí, todos los idiomas tienen un ritmo. Entonces, si la poesía también es música, vamos a escuchar algo de la música de tu poesía en ruso. Si voy a leer precisamente el poema rimado y aritmizado, que se trata de lo tonio, de la sensación nostálgica de lo tonio. Leccea opavse, душa propavse, de negrito, de negrito, de negrito, de negrito, y como agarok, последний подарок, lo que encontrar, perder, lo que encontrar, perder. Pazdana osina, proxada osina, grudas perelotas, proxada, nuestras pecades con pospestación scoxas, como en prognoz, de negrito. Leccea cruzadas, po' vetro lasas, vixor de negrito, ¡Gracias! No, yo empecé en Rusia y mi primer poemario salió en Rusia, pero después me cambié a México y extrañaba la actividad literaria, por esta razón me conecté con el mundo literario de México, hice las amistades, hice conocidos y empecé a participar. Aquí en México, ¿te conectaste con el…? ¿Cuál fue tu primer contacto? ¿Fue el grupo de mujeres poetas en el País de las Nubes? Sí, yo llegué en 1996 a México, desde 1996 estoy en México y encontré en el tiempo libre la revista, el anuncio que se organiza el encuentro de mujeres poetas en el País de las Nubes, en Oaxaca, por Emilio Fuego, que en paz descanse, y vinculé con este movimiento y participé cuatro veces y conocí a ti a través de este movimiento. Sí, ahí nos conocimos en este grupo de mujeres poetas en el País de las Nubes. Oye, Sofía, pero yo tengo entendido que además de estar escribiendo poesía, estás escribiendo novela. Yo tengo publicada una novela, se llama Colores en Pugna, se vende en la librería Porrua, no está en todas las librerías Porruas, pero está en el sistema registrado, mi libro. Y esta es porque tiene otra partada, he cambiado partada. Colores en Pugna. Y si ustedes se acercan en la librería Porrua al vendedor, piden que localicen el sistema, mi novela, Colores en Pugna, entonces pueden solicitar que le manden al sucursal de Porrua, que es más cercano y más cómodo a acudir para ustedes. También se vende electrónicamente en Amazon por 4 dólares y yo creo que se paga con alguna tarjeta y se puede bajar a la computadora, cualquier dispositivo, www.amazon.com, Colores en Pugna, y realizan la búsqueda y les sale mi novela que se vende en Amazon, también no solamente en las librerías de Porrua. Yo por lo que he visto, Sofía, tú le tienes gran cariño a esta novela, desde luego siendo novela, pues como ven, pues no es muy corta. ¿Cuál es el tema principal que abordas en esta novela? Yo creo que lo que en general yo hice en la vida, lo más destacado es esta novela. En esta novela hay mucho dolor, mucha reflexión sobre la vida, es la historia real, penosamente autobiográfica, a pesar que el personaje principal no se llama Sofía, sin embargo no se puede esconder por cómo está escrita la novela, que es una historia personal, y en esta novela una persona rusa de joven llega a un país latinoamericano y se encuentra con el mundo muy extraño para esta persona del mundo latinoamericano con todas sus glorias y prejuicios y idiosincrasias, y enfrenta machismo, enfrenta algunos problemas que desconoce en su país natal, y trata de lidiar con esta problemática, con este mundo nuevo, entonces todo esto se refleja en la novela, y como en la vida hay de todo, en esta novela también hay de todo, amor, muerte, sexo, la naturaleza, las descripciones de la naturaleza, porque la naturaleza impacta al personaje principal, que viene del país, de la región plana de Rusia, y de repente de las montañas que curvan el espacio, entonces hay mucha fuerza emocional de choque en esta novela. Mira qué importante que menciones esto, porque tú vienes de otra región a encontrarte con un país, tan solo la geografía, lleno de montañas y comportamientos diferentes, pero pensándolo bien, ¿no será lo mismo que sienten los adolescentes en cualquier parte del mundo cuando dejan de ser niños y se enfrentan con la vida? Exactamente. Los adolescentes creo que pasan la vida, de mi punto de vista, más difícil y más importante de toda su vida, porque entran en el mundo de los adultos, todavía dejando la infancia y apenas entrando y no aceptan este mundo, porque la verdad que a todos nosotros nos cuesta aceptar este mundo, nos costó trabajo en adolescencia y creo que hasta ahora, siendo adultos, tampoco lo aceptamos 100% en todos sus aspectos, entonces los adolescentes sufren este cambio de niñez hacia la madurez y tienen que tener sus experiencias propias, porque nadie aprende con los errores ajenos. Debería de ponerse como cláusula en algún punto, en algún lado de las leyes, aprendamos de los errores ajenos, si nos vamos a equivocar, que sea con errores nuevos, ¿no? No, porque creen que lo que dicen los adultos es mentira, no es cierto. Yo la verdad que creé a mi hijo y ahora ya es maduro, ya es grande, gracias a Dios tengo muy buena relación con él, ya soy abuelita, ya tengo mi nieto, pero cuando mi hijo era adolescente, él me sacó las canas verdes, entonces yo salí de su adolescencia asustada, entonces creo que muchos adolescentes hacen la vida dura para sus papás, pero como que es una etapa natural en el desarrollo de un ser humano, de enfrentar a los papás, no aceptar este mundo, tratar de cambiar este mundo, yo entiendo a los adolescentes, tengo miedo de ellos, sinceramente, pero los entiendo, yo también era adolescente, también hice la vida dura a mi mamá, y entonces yo creo que leer mucho lo que pasa a otros, cómo fue el desarrollo de otras personas, cómo iban adaptándose a este mundo y entendiéndolo, es importante, yo creo que tienen que leer mucho y abrir su dimensión humana a través del dolor de otras personas que pasaron esta etapa, que se adaptaron a este mundo de una cierta manera, sin aceptarlo, digamos, por completo, 100%, y yo espero que mi libro pudiera ayudarles a ellos, porque sí hay mucho dolor y muchas experiencias dolorosas en mi libro, y peor que se trata de aceptar el mundo diferente del mundo en el cual tú creciste, entonces es mayor trabajo de aceptación. Claro, pero bueno, pues lo que noto aquí es todo este bagaje, toda esta experiencia, Sofía, que tú nos vienes a regalar, todo este testimonio, y que espero que los estudiantes, los alumnos de secundarias técnicas que nos estén viendo desde sus escuelas, estén escuchando y capitalizando esto. Pues sí, es difícil estar con los adolescentes, pero puede ser mucho más amable si ambos ponemos de nuestra parte, el trabajo de los docentes en una escuela secundaria es bastante arduo, pero yo por eso los invito a que contagien a los alumnos del gusto por la lectura, porque justamente el abrir un libro es encontrarnos con otros universos, con otras mentes, con otras experiencias, y bueno, yo lo encontré, encontré esa riqueza en la poesía. Quisiera que nos leyeras algún fragmento de tu novela, algo breve. Ok, con gusto, me va a dar mucho gusto. Voy a leer un fragmento de la experiencia relacionada con el machismo, con el trato de mujeres. Detente memoria, por favor. Convierte esta serie de sucesos en un conjunto vacío. ¿Por qué quieres recordar todo? Yo no quiero. Borra, llesas, elimina de mi vida aquella noche. ¿Cómo avalir la parte cerebral que me obliga a seguir recordando? No quiero recordar, pero sí, recuerdo. Todo pasa como a cámara lenta. La sartén con papas cayendo de la estufa, derramando la grasa por el piso de madera, en una mancha que se extiende cada vez más. El pocillo con leche que acababa de poner al fuego, chorreando por mi cabello y por mi ropa. La tibia leche de la cocina donde me refugié en vano. Julio me arrastra a la sala. Me resisto. No quiero que me vean las personas que son testigos de todo detrás de la ventana. Levanta el teléfono. ¿Quién es este hombre tan alto? ¿Acaso es Julio? Y despacio. ¿Por qué todo pasa a cámara lenta? El teléfono cae sobre mi cabeza. Luego un dolor obtuso, un ruido estridente caigo al suelo. Ya estuvo, ingeniero. Ya hemos visto suficiente. Gritaron tras la ventana. Ha habido de todo en mi vida. Hubo casos en que creí que nunca iba a recuperarme, pero con tiempo y esfuerzo he salido adelante. De otros quizás no logré de recuperarme jamás. ¿Cómo pudiste hacerlo, Julio? Si no hubiera ido a aquella fiesta, si no hubiera leído aquellas cartas, si no hubiera visto a aquella muchacha de enormes caderas y estrecha cintura, si no hubiera buscado la llave en los bolsillos de Julio, ¿todo sería diferente? A veces me dan ganas de pensar así, pero hay un ángel y un demonio que murmuran en cada uno de mis oídos. Si no hubieras ido a aquella fiesta, de cualquier modo hubiera pasado algo semejante. Tuvimos preparados muchos sustitutos. Era la primera vez en mi vida que amaba así, la primera y la última. Nunca antes me había enamorado tanto y sabía que no volviera a enamorarme así. Julio representaba para mí el país, el politécnico, el embarazo, el sol, el viento, las nubias, él era todo para mí. Lo amaba con cada célula de mi ser y estaba dispuesta a aceptarlo y amarlo como era, sin importar lo que partara en su alma. Pues sí, bravo, bravo. Muchas gracias. Sí, muy intenso el pasaje, Sofía, muy intenso. Te felicito. Sí, bueno, dado que nos hemos reunido en eventos de poesía, no había tenido oportunidad de escuchar lo que has escrito en esa novela, se nota que es muy, muy fuerte. Y pues sí, ¿quién de nosotras no se ha enamorado así que tolera? Pero también viene la pregunta de ¿hasta qué grado una mujer puede tolerar y aceptar todo del hombre? Yo quisiera leer un otro fragmento breve de un libro donde precisamente se hace esta pregunta, ¿hasta qué grado? ¿Hasta qué grado? Y ¿sabes qué? Bueno, no estás para saberlo, pero por lo que yo he visto, muchas de mis compañeras profesoras viven problemas de relación de pareja, es algo hasta cierto punto común, por alguna razón. Y a ver, ¿cómo lo manejas tú en un poema? Psicopatía. Así se llama psicopatía. Así se llama el poema. No tengo miedo, aunque te diagnosticaron psicopatía y la controlan con dos pastillas diarias. No tengo miedo de tus copas en la mañana, en el día y en la noche, incompatibles con dos pastillas diarias. No tengo miedo a tus pasadas experiencias, dos o tres mujeres contigo en la cama. No tengo miedo de que yo, insaciable antes, estoy cansada de hacer tanto el amor. No tengo miedo de tu desempleo, parece ya permanente. No tengo miedo de que me absorbas y me disuelvas en tus problemas. Tengo miedo de mí. Tengo mucho miedo de que el amor me obligue a aceptar todo. Pues sí, pues sí. Gracias. Exactamente, creo que pusiste el punto sobre la I. No son los demás, somos nosotras. Somos nosotras, cada uno de nosotros quienes permitimos y a veces, tal vez hasta provocamos. Sí, 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 depende. Un ser humano, somos muy complejos. Y a los adolescentes que escuchan nuestro programa ahora, yo quisiera decir que sean claros consigo mismos, que de todo lo que les pasa, asumen la responsabilidad. Claro, excepto de unos casos extremos de violaciones, esto por favor no asuman la responsabilidad completa de ustedes. Pero en mucho que nos pasa, en la gran mayoría, somos responsables nosotros. Y somos responsables de cambiar nuestra vida, de vivir en las circunstancias que sean de nuestro agrado, de hacer nuestro camino para llegar donde queremos estar. Esto es la responsabilidad de cada quien, que no culpen sus padres, su entorno, por lo que les pasa, que son responsables a ellos cambiar las circunstancias de su vida si no están a gusto y llegar a ubicarse en la posición en la cual sería de su agrado. Claro, tal vez eso sea una de las cosas más difíciles de entender y de asumir en el proceso de maduración de un ser humano, aceptar que uno es responsable de lo que siente y de lo que vive. No, no es responsable de lo que siente, eso no manejamos. Bueno, yo pienso que yo soy responsable de lo que yo siento, no puedo cambiar lo que hacen los demás, tampoco puedo a veces cambiar lo que yo siento porque es algo que está en mí, pero sí puedo elaborarlo para que lo que los demás hacen no me dañe, porque puedo hacer que la principal enemiga de mí misma sea yo misma por permitir y es un proceso de aprendizaje. Mientras yo no lo sé, pues sí, voy a ser, digamos, objeto del mundo, pero conforme me voy construyendo como ser humano, mi propósito es ser sujeto del mundo y hacerme responsable también de lo que siento. Yo creo que es muy importante entender la diferencia, que somos responsables de nuestros actos y no somos responsables de lo que sentimos. Lo que sentimos es como una lluvia, como un viento, como algo que sucede en la naturaleza, así son nuestros sentimientos. Nuestra responsabilidad es dirigir la mirada hacia adentro y entender muy bien y esclarecer para nosotros mismos lo que sentimos, pero realmente no manejamos lo que sentimos. Nuestros sentimientos es fenómeno de la naturaleza, solamente podemos registrar lo que sentimos, pero tomamos las decisiones de nuestros actos que hacemos a base de lo que nos conviene, a base de nuestra parte racional y a base de este registro de sentimientos que experimentamos, pero no somos responsables de nuestros sentimientos, es parte de la naturaleza como fenómeno natural, como sol, como lluvia. Pues mira que no coincido contigo, pero qué maravilla que podamos compartir nuestras ideas, que la poesía nos permita estar cerca, porque esta diferencia no va a hacer que tú y yo dejemos de ser amigas, en absoluto. En absoluto. Y bueno, nos queda muy poco tiempo, ¿traes algunos libros para regalarle a nuestro público? Sí, claro, traigo muchos poemarios, allá están, traje un montón, como 15 poemarios, entonces, con gusto los regalo. Esta es una selección de poemas de Sofía Fadeva que están aquí en la dirección general, en el cuarto piso, para quien guste recogerlos, deja algunos ejemplares para, como regalo, una muestra de su poesía. Y yo también traigo este material, que es una traducción de las correcciones que Ezra Pound, que es uno de los grandes poetas del mundo, le hace a T.S. Eliot. Es una obra maestra, porque aquí hablamos mucho de lo que es el oficio del poeta, de que cuando nosotros presentamos un texto, no está hecho de un día para otro, normalmente lleva muchísimo trabajo. Y en este libro, vemos como un gran poeta corrige a otro gran poeta. Traje un ejemplar para regalarles, pero si les interesa, podría tener más para la próxima semana. Y bueno, un poema más, Sofía, porque ya estamos por despedirnos. Yo creo que la poesía es quintessencia del ser humano, de lo que vivimos. Y tengo un poema que resume en pocas estrofas el contenido de mi novela y para motivar al público de leer mi novela, quisiera leer este poema. Hace décadas que tus finos dedos no tocan la guitarra ni mi cuerpo. Hace décadas que suenan en mis oídos el disparo de la pistola dirigida a tu sien. Hace décadas que me tortura el parque de tu muerte. Hace décadas que escucho el llanto de tu madre. Hace décadas que temo volver a pedirte que me dejes por fin. Muy bien, Sofía. Pues muy bien. Mire, yo para despedirnos te voy a regalar un poema, si me permites. Y agradezco infinitamente al cuerpo técnico que tenemos aquí hoy, a Susana Argueta, muchísimas gracias por el espacio, a la dirección general, al licenciado Salgado, muchísimas gracias. Este poema que se llama, bueno, se llama Preludio, pero es para terminar. Preludio. Luciérna recrean constelaciones sobre luz violeta, sinfonía de voces al aire anuncian la ausencia de la luna, oscura vendrá la noche, suavidad de hojas oscilará al viento, el agua repetirá un preludio entre los montes, al alba, el colibrí buscará su canto. Qué bello. Pues muchas gracias y esperamos vernos el próximo lunes, muchísimas gracias, Sofía. Muchas gracias a ti una vez más por la invitación. Que tengas mucho éxito, que tengas mucho éxito con tu novela, seguramente. Gracias. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.